Música Hace más de 2500 años en la India surgió el budismo, una corriente que posteriormente se desarrolló durante la dinastía Tang en la China con el nombre Shan, la cual se convirtió en varias escuelas incluidas el budismo Zen y que tuvo su florecimiento también en Japón, una corriente muy popular en el mundo occidental, un abanico de prácticas con las que se busca constantemente la iluminación y la elevación del ser. Budismo es una palabra que se inventó en Occidente. Los seguidores de la enseñanza de Siddhartha Gautama, Sakyamuni, el Buda, que quiere decir el despierto, el iluminado, se llaman a sí mismos los seguidores del camino. Se empezó a difundir inicialmente en la región gangética, en la llanura del Ganges, en la India, hacia los países vecinos. Y a través de la ruta de la seda llegó a la China, de la China pasó a Corea, Japón, bajó a Vietnam. El Zen nació en la China, mil años después de que había aparecido el budismo. El Zen es la, en definición de nosotros los seguidores del Zen, es la quinta esencia del budismo. Es la raíz, eso es el budismo en el camino para autoafirmar nuestra esencia más profunda y pura, la que todos los seres humanos tenemos. Juan Felipe Jaramillo Toro, un médico retirado, en 1976 tuvo su primer acercamiento a la práctica del Zen. Él se ha convertido en uno de los pioneros de esta corriente en la ciudad. Hoy se concibe desde los diferentes roles que ha cumplido en este plano terrenal, médico, escritor e incluso panadero. Un hombre caracterizado por su tranquilidad que abraza la existencia desde el accionar y la palabra. ¿Cómo me defino yo, como yo? Me defino como algo compuesto que está en proceso de disolución. ¿Qué somos seres de paso? Como las nubes cambiando, como el agua fluyendo, adaptándome a lo que se presenta. Yo creo que todos los que iniciamos este camino, lo iniciamos porque algo nos está moviendo el piso. Porque somos conscientes de que no estamos satisfechos. Porque vemos una realidad que nos parece que no está bien. El mundo no está bien. Si seguimos de la manera en que lo estamos haciendo, no nos va a quedar más remedio que despedirnos como humanidad. Aquí la materia está totalmente ligada a lo espiritual. Lo espiritual no es algo separado de lo material. Cuando hablamos de lo espiritual, hablamos de lo que los seres humanos apreciamos y de alguna manera resaltamos. Como lo más luminoso, lo más bondadoso, lo más sabio de lo que encontramos. En el mundo del budismo no hay separación entre lo material y lo espiritual. Una frase propia de nuestra tradición dice que todo es sagrado, que no hay un lugar en la tierra en el que sea posible escupir. Entonces la espiritualidad en el Zen es apreciar todas las cosas, todas, todas. No hay nada que rechazar. Sí hay que descubrir aquellas cosas que hacen sufrir a los demás. Un camino de autorrealización que se transita siguiendo varios preceptos con los que se busca impactar positivamente la cotidianidad de los seres humanos y seres animales. Respetar la vida, usar la palabra para construir y utilizar la energía sexual para el bienestar son algunas rutas del mapa que caminan los practicantes del Zen como Antonio González, quien adoptó este estilo de vida desde 1994. La iluminación es ver la realidad tal cual es, ¿sí? ¿Y cómo es la realidad tal cual es? Hay que practicar para llegar a esa iluminación. Se hacen ofrendas a esa persona y en el momento en que estamos haciendo esas ofrendas a esas personas, dentro de esa habitación que llamamos Sendo, estamos haciendo un homenaje tanto a nosotros mismos como Budas, como al resto de la humanidad como Budas, ¿sí? Porque somos en general todos Budas. La ética, la paz, la energía, la concentración y la sabiduría son algunas de las cualidades específicas de esta creencia, con la que se está presente y en equilibrio con una de sus prácticas principales, la meditación sentada llamada también Sazen. La práctica central del Ludismo Zen es esta postura, la postura de Buda. Nosotros la llamamos Sa Zen. Sa sentado, Zen, meditar. Meditamos sentados. Meditamos sentados porque aquí se expresa la confianza en uno mismo. Yo me puedo sentar con lo que soy, cuerpo-mente, no separado. Y apreciamos dos cualidades muy escasas en nuestro mundo, el silencio y la quietud. Lo que hacemos fundamentalmente es despejar nuestra mente para darnos cuenta de todo lo que nos hace aferrarnos al mundo, aferrar cosas en el pensamiento, como si nuestro pensamiento fuera una mano que agarra y agarra y agarra cosas y no las quiere soltar. Bueno, al sentarnos en Sazen, a través de la postura de Sazen, estamos abriendo, soltando, dejando ir. La simbología esotérica ha cobrado gran relevancia, pues es implementada en la visión de la vida. La simbología dentro del budismo, del budismo Zen, básicamente, tiene una relación muy estrecha con la cultura china, ya que desde China fue trasladado un bagaje inmenso cultural. De hecho, que los kanji, o la escritura, esa escritura tradicional que se estudia, es totalmente china. Cambia fonéticamente en Japón. Los kanji son representaciones de cosas. No son palabras como tal solamente, sino representaciones, ¿sí? Imágenes. A partir de una imagen fue surgiendo una figura que se fue transformando en esos símbolos que llamamos kanji. El rakuzu, por su parte, es una prenda adquirida en la ceremonia de ordenación en la toma de preceptos. Esta prenda, que se llama rakuzu, o pequeño quesa, y está marcada por este lado, y ahí aparece el nombre que se le asigna a la persona. Aquí está el nombre del que lo ofrece, y aquí está el nombre del que lo recibe. En el caso mío, el nombre que se me ofreció fue Sanriqui Suixín, fuerza de la montaña, corazón del río, o río del corazón. Se puede leer de las dos maneras, a mí me encantan las dos porque me recuerda la fuerza con la que fluye el río. Un sello central, que es el sello de nuestra tradición, de nuestra zanga, la fecha y el lugar, y aquí se incluyeron las cualidades que se proponen en nuestra práctica. La ropa con la que vemos a los monjes y a los practicantes del budismo zen, es la ropa de la usanza japonesa, ¿sí? A esto se le suma lo que es de la tradición ya del zen, que es el hábito, que es un gran manto, que se cose, que lo cose el practicante cuando toma los votos, que va cruzado, ¿sí? Sobre la ropa y representa el hábito de Buda. Percibir la verdadera naturaleza y la expresión personal de esta visión en la vida diaria, especialmente en beneficio de los demás estableciendo una conexión con la esencia de la tierra y con el cuidado del cuerpo físico desde la alimentación. En nuestra práctica la invitación es a cuidar todo, a cuidar todo, donde nos paramos, el vestido, todo, lo que comemos, lo que somos, cómo nos relacionamos. Entonces, es no separación. Es muy importante la relación que tenemos con lo que vamos a comer, para darle la vitalidad a la sanga, para que exprese la práctica. Y no solamente la comida, es todo lo que hay alrededor o lo que está alrededor de la cocina, utensilios, cocinar, cómo la cocinamos, cómo la servimos, la entrega que hacemos a la hora de hacer los alimentos. Es una entrega total. El Buda y Shunrui Suzuki Roshi alcanzaron la iluminación para ser parte de los maestros de esta doctrina. Dentro del budismo no es que no haya dioses, ¿no? Sí hay dioses, de hecho que hay muchos dioses, pero no es el enfoque fundamental del practicante. Cuando el Buda histórico, el Buda Sakyamuni, decidió tomar este camino, emprender este camino, lo que lo movilizó a él fue el sufrimiento humano, ¿sí? O el sufrimiento en general. Y eso que lo movió lo llevó a buscar un camino para liberarse y para liberar a los demás del sufrimiento. Surgen una serie de personajes que van a ser protagonistas a lo largo de toda la historia del budismo, que son los Bodhisattvas. Las enseñanzas han sido transmitidas por medio de los sutras, tradición oral del budismo. Los sutras son las enseñanzas de Buda, ¿verdad? En la época en la que Buda existió, no se escribía. Y estos sutras, sus enseñanzas, fueron transmitidas de manera oral. Se fueron transmitidos como tradición oral. Y necesariamente estos sutras, que son las enseñanzas fundamentales de Buda, de Sakyamuni, están registradas de esta manera. Están los sutras más antiguos, que se le atribuyen a Buda, como el Satipatana Sutra, ¿verdad? Están esos sutras que hablan del cuerpo, de la respiración y de la meditación. Y tenemos un sutra, que es el Mahakanya Haramita Shinyo, en japonés. Sutra de la gran sabiduría. Tres hombres, a través de su testimonio de vida y por medio de montañas del silencio, promueven en la ciudad y el Valle de Aburrá una filiación tranquila, silenciosa y sabia, que nace de una experiencia de autoconocimiento que dirige a la humanidad hacia el despertar. La confianza en uno mismo, a partir de la expresión sincera y completa de lo que uno es, cada uno como es, sin tratar de adulterarse, sin tratar de fingir, descubrir la naturalidad, la verdadera naturalidad, no la impostación con la que pretendemos ser naturales. Yo creo que eso exige un cierto desnudamiento, un cierto soltar permanente en la vida. Eso es el budismo zenith.